Error absoluto y error relativo Os lo van a preguntar a lo mejor al final de un ejercicio Os da el resultado y os dice que lo redondéis Y os dice, ¿qué error se comete a redondear? ¿Vale? O a lo menos lo dan directamente O uno medió tanto Por ejemplo, medimos Un campo y mide 315 Como 27 metros cuadrados Y lo medimos con un láser Y nos mide 316,12 Bueno, un campo no Una habitación O un piso Grande Este Valor medido Y este es el valor real Porque algún valor hay que considerar real Entonces el error absoluto era El valor real Menos el medido Y se hacía el valor absoluto para dejarlo sin signo ¿Vale? ¿Vale o no? ¿Vale o no? Seguro Y da 0,85 metros cuadrados Que pone la unidad siempre Yo a veces no la pongo Mal ¿Y el error relativo qué era? Era El error absoluto Valor medido El valor que tú mides a ojo Con una regla o algo Y el valor real Y el valor real es el que es de verdad Exacto Exacto Valor exacto Puedes poner El error relativo El error absoluto entre el valor real Que era 0,85 Partido Y esto es 0,00 2,68 No he cometido un error muy grande ¿Vale? Gente que lo expresa en porcentaje Multiplicándolos por 100 Es un error ridículo 0,268% Eso no es nada Más importante veo yo Que es lo que os digo Que si tú redondes un número Por ejemplo El 7,48 Si tú lo redondes a 7,5 ¿Qué error estás cometiendo? Pues el error sería Este es el valor real Y este es el valor medido La aproximación También le llamo un valor aproximado Porque realmente es una aproximación Entonces el error es 7,50 Menos 7,48 0,02 Vamos a poner que son metros Pone algo Sí Este sería el error absoluto Al redondear Y el error relativo sería 0,02 Entre 7,48 0,00 267 Y lo expresa en porcentaje Lo multiplica por 100 Y lo expresa en porcentaje